El mambo, la ruta nueve, se baila así Pasando por parte de azúcar, la barra en truí Ahí ya no importa el dinero Salí de tu casa, por Arnal, es donde siempre en la calle Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo Me aclararon de penúltimo linchero y de primer polizonte en un viaje a Venus Medio menón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medio acelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mar ¿Te reís? Pero solo vos me ves Porque paso entre la gente y los maniquíes me guiñan Los semáforos me dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares Vení que así, medio volando y medio bailando Me saco el melón para saludarte Te regalo una banderita Y te digo Ya sé que estoy Piantao 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 No ves que un corzo de astronautas y niños con un vals Me baila alrededor, baila venir, volar Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos Y a vos te vi tan triste, vení volar a sentir el loco berretín que tengo para vos Loco Loco, 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 loco cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tus sábanas vendré con un proima y un trombón a desvelarte el corazón El loco, loco, loco Como una acrobata de mentes al pared Sobre el abismo de tu escote hasta sentir Enloquecí tu corazón La libertad, ya vas a ver Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina por motor De vieites, de vieites nos aplauden Viva, viva los locos que inventaron el amor Y un ángel, y un soldado, y una niña Nos dan su valsecito aislado Nos hará saludar la gente linda y loco Pero loco tuyo, qué sé yo Provoco campanarios con la risa y al fin Te miro y te canto a media voz Quédeme así Piantao 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 Trepate a esta aventura de notas que hay en mí Ponete esa peluca de alón Loca, loco, loco, loco por amor Loca ella, loco yo Loca ella, loco yo Bravo, bravo, qué placer comenzar con dos orillas trío Que nos va a estar acompañando durante toda esta mañana de lunes Para comenzar la semana con toda la energía, Emilio Loca ella, loco, 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 loco Yo recuerdo entorbellido Cuando me muera de la risa Miro la garota y mientras miro Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto Y en la cucharada de café El último café De tus lábios Loco, un frío Pidieron a su vez con la voz de un suspiro Recuerdo que desde el momento sin razón Escucho sin gestar Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós de azúcar y de lluvia Lo mismo que el café El amor me convivió El pérdigo final de un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me di morir de pie Me di tu paridad Entonces comprendí mi soledad Sin por qué Lo viví y te ofrecí El último café Recuerdo tu desdén De boca sin razón Sin por qué Y allí con tu impiedad Me di morir de pie Me di tu paridad Entonces comprendí mi soledad Sin para qué Tu vida y te ofrecí El último café El último café Y también Ricardo y Gabriela Los bailarines que nos hacen Pero vibrar y disfrutar De este tango Que la verdad Que qué placer Qué lindo Que nos estén acompañando Este lunes Y gracias a todo el equipo De Canal 5 Que hace posible Que estamos vivo En dos estudios Esto es un lujo Que podemos darnos Así que gracias de verdad Todo el gran equipo Que hace posible Que podamos estar disfrutando De esto en este lunes En Basta de Chachará Y como lo hablamos Desde el inicio del programa Tenemos el placer De estar compartiendo Esta mañana de lunes Este inicio de semana Con dos orillas trío Y para hablar del gran espectáculo Que sucederá el próximo Viernes 9 de septiembre Vamos a charlar Con Leonardo Febles Leo, bienvenido Muchísimas gracias Ya te escuchamos Te disfrutamos Qué lindo que es el tango Es lindo Es lindo Además emociona Porque te escuchábamos Con bala para un loco Al inicio del programa Y todo se nos ponía La piel de gallina Che, qué lindo Qué letra, qué letra Por Dios Por eso digo Y cómo ha perdurado Y cómo nos representa En el mundo, ¿no? Totalmente El tango Una vuelta Hace muchos años Mi abuelo me dijo El tango te va a llegar Y el tango no llega Cierto No es que lo busquemos el tango El tango Viene solo Te llega Sí, sin duda Está en la sangre Está en nosotros Yo creo que exactamente Es muy nuestro Exactamente Pero lo que hablábamos Inclusive la semana pasada Con uno de los campeones de tango Que nos irá a representar al mundial Lo increíble de cómo trasciende Porque que estén nosotros Bárbaro Pero que de repente Veas a un ruso A un alemán Que siente que baile el tango Es maravilloso también No tiene fronteras No tiene fronteras Y no tiene edad Tampoco Es verdad eso Es cierto De hecho lo veíamos Y veíamos Disfrutar a esa pareja De bailes maravillosos Que nos hacen decir Qué bien Qué baila Uno le mira los pies ¿Cómo no? Yo hubiera pisado a todo el mundo Pero vos cantás como los dioses Y de hecho se van a estar presentando Decíamos Este próximo viernes En esta gala de tango En la Colmena A las 21 a 30 Exactamente Este viernes Este viernes 9 21 a 30 horas En la Colmena Maldonado 21 82 Esquina Polié Exactamente Vamos a estar Dos Orillas Trío Que lo conforma Bueno Quien les habla El Leonardo Fabiana Forisky en el piano Omar Cáceres en guitarra Que dicho sea de paso Está volviendo de una gira Con Pepe Guerra Mirá En Argentina Este Además va a estar El dúo Las Queridas Conformado por Alicia Álvarez Y Lucía Acuña Y la pareja de bailarines Que pudieron Disfrutar Divino Ricardo y Gabriel Ricardo y Gabriela Ricardo Carrasco Y Gabriela Fagundes Unos genios Una maravilla Y todo este espectáculo Se va a estar realizando Entonces como decíamos El 9 en la Colmena Exactamente Ya pueden Este Si es más Creo que están quedando Pocas entradas Exacto Confirmar su entrada Porque si van a esperar Para último momento No van a tener La suerte de poder Disfrutar de este espectáculo Además la Colmena Un lugar precioso Para poder divertirse Disfrutar Deleitarse con este espectáculo Estábamos compartiendo Los números para las reservas 2 402 7868 Y si no al celular 094 333322 Ah re fácil Bien fácil Imposible de poder equivocarse Ahí estamos viendo Algunas de las imágenes Alicia y Lucía Exactamente Que van a ser parte De este espectáculo El próximo viernes Totalmente ¿Verdad? De Leo Y sin duda alguna La elección del repertorio Tiene que haber sido difícil ¿O no? ¿O hay clásicos Que no pueden faltar? Siempre se dice Que hay clásicos Que no pueden faltar Lo que hicimos nosotros Ya que se llama Gala de tango Le dimos Una importancia Una prestancia Bastante No te voy a decir No, no, no Yo te pregunto Si fue difícil La elección De los temas Fue cuidado Fue cuidado Hay un pienso En todo este espectáculo Exacto Que si ustedes Quieren saber cuáles son Tienen que ir Y reservar Porque el viernes Seguramente van a ser A sala llena Con entradas agotadas Esta gala de tango Igual nosotros Vamos a disfrutar Un poquito más Porque van a seguir acá Hasta el final ¿Te parece Leo? Me parece Muchísimas gracias Felicitaciones Gracias a ustedes Por favor Por la invitación Y bueno Que siga el tango Que siga Claro que sí Sin duda alguna Y además con Con grandes representantes Como lo son ustedes Y bueno con Fabiana Tocant Ya nos estuvo acompañando Pero disfrutarla en el piano Es una maravilla Así que Muchísimas gracias Con música Por supuesto Porque como les dijimos Dos Orillas Trío Se presenta el próximo viernes En La Colmena Y este lunes De esta primera parte De Basta de Chachara Lo despedimos con ellos Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!